Volvemos a San Juan de la Maguana con un tema que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar y parece que todavía no tiene una salida. Es que postulantes que aprobaron el concurso de oposición para maestros protestaron frente a la Regional 02 para exigir del Ministerio de Educación y del Ministro Andrés Navarro sus nombramientos. Porque los ganaron pero todavía no los posiciona. Miguel Ángel Gerardo nos tiene una historia sobre esto. Decenas de maestros que aprobaron un concurso de oposición en el Ministerio de Educación se concentraron en la parte frontal de esa institución en San Juan de la Maguana simulando un mercado para exigir de las autoridades educativas el nombramiento de quienes en buena forma pasaron su concurso. En el día de hoy podemos ver como estos profesionales están aquí. Esta es la función. Lo que estamos visualizando aquí es a lo que estos profesionales se están dedicando por falta de su nombramiento. Me da vergüenza, señor Ministro de Educación, que estos profesionales de educación que ya tienen dos años que pasaron su concurso en buena ley tengan que estar vendiendo habichuelas, vendiendo plátano, vendiendo guineo. Expresaron que en San Juan existen plazas suficientes para nombrar a todos los que pasaron el concurso y que lo que ha faltado es voluntad por parte de las autoridades. Sostienen que durante todo lo que resta del año estarán en las calles en manifestaciones de protestas que permitan sensibilizar al Ministro de Educación Andrés Navarro, quien ha mostrado un comportamiento de indiferencia. Que eso es el camino que nos han dejado las autoridades, tener que vender productos, tener que ponernos a hacer cosas para las cuales no estudiamos. ¿Por qué? Porque pasamos un concurso y para nombrarnos se nos dijo que deberíamos renunciar de nuestros puestos. Así que nosotros esperamos que como la ADP le hace el llamado de que se nos nombre, ahora en estas vacaciones esperamos que nos tengan pendiente y en cuenta para que así se haga. Y si no, de lo contrario, pues para la calle vamos, pero en otra forma. Denunciaron que a pesar de la inmensa cantidad de profesores que aún quedan sin nombrar, pero que pasaron un concurso. Las autoridades pretenden contratar a docentes y no nombrar a los que agotaron el proceso del concurso. A mí me parece que hay una contradicción, que no había plaza ni la hubo para cumplir con el derecho de aquellos que sí ganaron su concurso. Y que hoy se diga que sí, que hay 30 oportunidades, pero las hay para contratar personas ajenos a la educación que como se había dicho, ni siquiera han terminado un pensum de la carrera educativa. Por eso nosotros entendemos que eso no puede continuar y exigimos que sean nombrados en este tiempo, que es el tiempo muerto. En total suman 300 los postulantes que pasaron el concurso y no han sido nombrados. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.